El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, hoy es viernes, ya se nos acaba muy pronto esta semana, pero estamos aquí contentos de compartir uno de tantos temas maravillosos de los que hablamos todos los días, buscando una mejor paternidad, una mejor maternidad, una mejor relación con nuestros hijos y crecer juntos, paso a paso. Paso a paso, buenas tardes, no le pasa mucho que le preguntan, ¿y ustedes de dónde sacan tantos temas? Yo tampoco sé, pero aquí estamos. Aquí estamos, de todo lo que nos pasa y de todo lo que vivimos, y bueno, las redes sociales, ustedes que nos aportan temas, cada rato nos escriben, también a los diferentes medios, en el Facebook, en Instagram, al correo, bueno, llegan muchas sugerencias. Gracias por hacer parte de este equipo, qué rico, esto nos enriquece muchísimo. Sí, Leo decía que hoy es otro de esos temas que queremos tocar, vamos a hablar del bullying, el famoso bullying. Famoso últimamente, porque yo no sé si a usted, pero a mí en mi época no existía. ¿Bullinear no me tocó? Pues no se llamaba. ¿Bullinear? ¿Bullinear no? Pues había un matoneo, montadera, acoso. De ese otro todavía no vamos a hablar. Una montadera, ya no sé, me la tienen montada, me la tienen velada, pero bullying, bullying como tal, no, eso hace poquito. Sí, yo creo que es algo como nuevo, de dónde viene el término, a qué se refiere, muchas cosas que saber, si todo es bullying, porque ya uno, cualquier cosa que le dicen, ay, no, eso es bullying, o sea, pues uno no puede ni hablar, entonces, ¿cuál es el límite realmente, cuál es el perfil de la gente que más lo practica y también a quienes más se la montan? Y si uno cae también a veces como papá en hacer bullying, con cosas que le dicen. Sí, yo sí, yo sí he hecho, creo. Sí, 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 con ciertas ironías, con ciertos comentarios, algunas frases que además tenemos aquí en el Disco Duro, que la vamos a ir comentando con nuestro experto y nuestra vida real, nuestro teléfono, 268-6033. Hay muchas experiencias, seguro a todos nos ha tocado, conocemos, nos tocó en el colegio, nos ha tocado casos cercanos, es un tema con mucho, mucho, mucho para conversar, así que esperamos la participación de todos ustedes hoy. Usted jugó de pequeño, esto sí le tocó y creo que todavía existe, piedra, papel y tijera. Sí, claro, me encanta, y lo juego más ahora, de pequeño no tanto, sabes que ahora con los hijos lo juego mucho. Claro, en mi caso también es un método para hacer favores. Aquí un vaso con agua, ¿quién en pijama Florencia? Con mi esposa, dos de tres, el que pierde, tin, a pijama, o así, cosas así. O para hacer una lección de algo, ¿qué película vamos a ver? Recuerda que el papel tapa la piedra, la tijera corta el papel y la piedra le pega la tijera. Sí. Pues la gente que es muy creativa se basó en esta estrategia del piedra, papel o tijera para hacer una de las campañas quizá más bonita contra el bullying. Y hoy la tenemos para ustedes. Gracias. 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 Estar juntos, así no seamos iguales. Bien, vale. Bonitas las diferencias. La cima tan cortículo. Sí, queda uno como antojado, pero muy creativa la estrategia, pues basarse en un juego de esos tradicionales para unir conceptos. Hoy nos une a nosotros el tema del bullying y aquí está la vida real. Invitamos a nuestro seda Mariana Botero, está en grado 11, una mujer ya de 16 años, viene del colegio Teodoro Jersey. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mariana, siéntate. Adelante, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Mariana tiene una historia, por supuesto, con el bullying que nos va a compartir, pero nos la va a compartir no solo porque ya lo superó y pues porque digamos hace parte del pasado, pero aún hace parte del presente desde otra perspectiva. Es decir, ya Mariana lo interiorizó, se fortaleció y hoy se dedica a concientizar a otros niños, incluso da conferencias, charlas sobre este tema del bullying y pues gracias por estar con nosotros, Mariana. Gracias por invitarme. De buena a nosotros que vivimos contigo en esta búsqueda. ¿Cuál es tu historia, tu día real? Bueno, yo estudié en el colegio Montessori, me pasé hace siete años de colegio. Mi problema en este colegio era que a mí me hacían, me maltrataban, o sea, me sentía excluida, tenía a mis dos amigos, pero pues de ahí no pasaba, era muy tímida, era muy reservada, pues así estuve. Eso empezó desde la primaria y llegó un punto, yo llegué a mis tardes a mi casa a llorar, no, yo vivía muy aburrida. ¿Pero eras consciente de qué era lo que te producía? No, o sea, yo era triste, pero se convirtió en algo cotidiano, o sea, nunca lo interioricé, simplemente pues vivía mi día a día, pero nunca... ¿Lo soportabas? Sí, pues lo sobrellevaba, hasta que pues un día mis papás decidieron cambiarme de colegio, y sí, pues yo seguía sin aceptarlo, yo seguía pensando que eso era algo normal, y cuando llegué al colegio, pues de nuevo, seguí en las mismas, pues yo nunca, yo era una persona que cualquier cosa le molestaba, o sea, entonces se convirtió en que todo lo que decía, todo se volvió un chiste para todo el mundo, entonces yo me empecé a creer que era una víctima, y seguía en ese papel por muchos años, o sea, todo era contra mí, entonces cualquier molestaba para mí. Un ejemplo concreto, ¿qué pasaba, qué te decían? Muchos apodos, entonces yo usaba gafas, era bajita, era gordita, entonces pues el físico era un chiste todos los días, tenía un comportamiento físico, por ejemplo, me hacían acá cosquillas, como la costilla, y eso a mí me daba de todo, o sea, yo saltaba, me tiraba al piso, entonces todos te querían hacer cosquillas. Entonces todo el mundo iba detrás de mí a hacerme cosquillas, entonces, claro, la gente se daba cuenta que a mí me molestaba, y lo seguían haciendo, y eso les daba popularidad entre la gente, entonces, sí, pues vamos a molestar, entonces así por muchos años. Es decir que el cambio de colegio no fue la solución, la cosa siguió igual. Sí. ¿Y en qué momento, digamos, te diste cuenta que había que hacerle frente al asunto, o fuiste un poco más racional y más consciente de lo que estabas viviendo? Sí, el colegio pues tiene ese proyecto de anti-bullying, y cuando el profesor me llamó un día y dijo, hablemos, pues me sentí a hablar, y no, fue en la primera sentada que yo me di cuenta, fue después de un proceso largo que ya yo me di cuenta, pues yo me estoy, pues me estoy haciendo la víctima, pues me están molestando, o sea, si es algo, pues real. ¿Cuándo empezaste ese proceso? ¿Este año o hace ya...? No, ya hace por ahí cuatro años, entonces, pues de ahí, pues se empezó a trabajar como superar las cosas, como, el profesor qué es lo que hace, te oye y te da consejos, entonces, poquito a poquito, uno va aprendiendo cómo superar las cosas, o sea, eso no es de un día para otro, pero con pequeños consejos, uno va aprendiendo cómo hacer que la otra persona vea que uno no le duele, no le afecta, y eso va aburriendo a la persona. Pero no te sentiste en algún momento culpable, pues, en medio de ese acercamiento, digamos, hacer conciencia de que eras tú la que estaba generando el comportamiento de los demás, ¿no te hizo sentir en algún momento culpable? No, porque, pues yo la verdad sentía que no decía nada malo, pues yo, por lo mismo que te decía, yo era muy tímida, o sea, yo no me metía con nadie, simplemente, pues lo cogían contra mí, entonces... Yo con nadie, todos contra mí. Sí, pues, o sea, uno a veces sí reaccionaba feo, esa era otra cosa, pues uno me hacía cualquier cosa, yo reaccionaba feo y veías eso y me decía, pues, se volvió una cadena, pero sí, entonces se empezó ese trabajo, eso, como digo, no fue de un día para otro, eso fue un proceso largo. Mientras todo esto ha ocurrido, hasta donde va el relato, ¿tus papás qué? ¿Qué papel jugaban? Un acompañamiento constante, mis papás siempre, siempre, siempre estuvieron ahí, siempre, o sea, ellos nunca me juzgaron, siempre trataban como de aconsejarme, siempre me brindaron un apoyo externo al del colegio. Cuando te cambiaron de colegio y vieron que esa no fue la solución, ¿cuál fue la reacción? Porque uno como papá debe sentirse bastante frustrado, indignado, pues a uno le tocan un pelo, ni siquiera lo tocan, solo miran feo al hijo y uno quiere matar y comer del muero. Pues mis papás, pues ellos los ponían muy tristes y siempre me lo dijeron verme triste, que eso no era lo que ellos querían para mí. Entonces, o sea, ellos qué podían hacer en ese caso, darme un acompañamiento de ellos, un acompañamiento externo, un psicólogo, con el que necesitara hablar, ellos siempre me lo brindaban y eso me parece que es algo súper importante, el acompañamiento de los papás. Sobre todo sacarte de ese escenario de que es algo normal, porque muchas veces uno con los papás también dicen eso y a veces uno peca, no, tranquilo, son cosas de niños, eso no pasa nada. Ahí hay algo importante, un papá no debe decir eso, un papá no debe decir no le pare bolas a eso, eso está mal, porque los hijos empiezan a creer que no, que entonces, que eso es cosa de ellos, pues que eso no les está, y lo más importante, cuando uno está en el papel de víctima y quiere cambiar, o sea, quiere decir yo quiero tomar las riendas de mi vida, es aceptar qué está siendo molestado, qué está haciendo, eso es lo primero que uno tiene que hacer, básicamente, sí. Ok. Vamos a la línea. Vamos, está Cristina, mamá de Isabela, Cristina, bienvenida paso a paso. Hola, Cristina. Priscila. Priscila, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, mamá de Isabela. Bien, muy pegada siempre del programa, con mi hija y sobrina, que siempre baila la canción. Ah, qué maravilla. ¿Cómo la baila? Paso a paso. No, tengo que mandar el mamarazzi. Por favor. De verdad que sí, bueno, pues entrando como en el tema, les cuento yo, tengo una bebé de cuatro meses, tengo 22 años, realmente el colegio no hace mucho, hace cinco años, y cuando subí en el colegio, más en la infancia, o sea, estamos hablando de primaria, yo sí usaba como el, tenía la costumbre de reírme, las veces de mis amiguitas, y hacíamos, teníamos un combo que hacíamos maldades, y pues para mí fue como una infancia, digámoslo, muy divertida. Luego empecé la universidad, y empecé a estudiar una licenciatura, y empecé a investigar el tema del bullying, y me di cuenta que realmente tiene muchas repercusiones en la personalidad de la persona, que fue como víctima. Siempre he tratado de si las vuelvo a ver, tratarlas bien, y pues si me reconocen por el bullying, de cierta manera como pedirles disculpas, porque sí fue algo pues como que lo confié, eso no, fui como muy amable en cuanto a, listo, la chica llegó y era un poquito gordita, entonces hacíamos un chiste y todo, y yo recuerdo una vez que una compañera lloró, y citaron a mi mamá por el asunto, entonces yo pienso que, pues nunca nos dijeron, nunca nos hablaron del bullying, pero sí, pues se veía que era algo como malo. Ya después como en la universidad he podido entender muy bien este asunto, y ya sé de qué es el tema. Quería entonces participar como una vivencia, pues, personal, y para que ojalá a mi hija no le pase, porque me daría mucha tristeza que se encontrara una mamá como yo, que cuando era chiquita. Eso para uno como papá, pero Priscila, me gusta mucho tu aporte, porque aquí estamos hablando desde, no sé cómo se le dice, ya vamos a aprender, la víctima, pero el bullying, sí, 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 el blanco, el blanco, el bullying, sí, pero esta reflexión que hizo nuestra vida real hoy, que se tomó todo el tiempo, que fue un proceso, ya nos ha dicho largo, que eso no es de un día para otro, también pasa del otro lado, pasó con tus compañeros, esos que antes te mantenían azotada, hoy son tus amigos, y te han pedido perdón, muy buena relación con varias de las personas con las que estudiaba, y me la aprendió a llevar muy bien con ellos. ¿Y cómo lo lograste? ¿Cuál crees que fue la clave? Pues yo la verdad no soy rencorosa, yo siempre trato de perdonar a la gente, cualquiera comete un error, y no, y de ahí a que ellos estuvieran, supieran que ellos me habían hecho pasar un rato maluco, me pidieron perdón, entonces yo creo que de ahí, no, si sería buena relación hoy en día, no entiendo el problema. ¿Y en qué radica esa pedida de perdón? ¿Qué crees que fue lo que detonó que ellos agacharan la cabeza, te pidieran perdón? ¿Que reconocieran eso? O sea, cambió tu personalidad, cambió tu actitud, ¿qué fue lo que lograste en todo ese proceso? Yo creo que después de muchos años, pues como te digo, con ese proyecto, pues yo antes era muy tímida y todo, pues he cogido personalidad, me he tratado de formar como una líder. Pues vale aquí en la cámara, hablando súper bien, entonces yo creo que eso les da a la gente a conocer, pues que a mí me afectó en el momento, pero no me paró la vida, pues seguí trabajando y todo, y no, y yo creo que eso los llevó porque muchas veces chiquitos no somos conscientes de eso, o sea, para ellos era una molestad y ya. Claro, los niños no tienen filtro. Claro, o sea, hoy en día pensando, ellos se dan cuenta y me decían, ay no, como te molestaban los chistes en el salón, entonces yo creo que es de ir cogiendo conciencia de lado y lado. ¿Eres hija única? No. ¿Tienes hermanos? Tengo dos hermanos. ¿Mayores o menores? Uno mayor de 25 y una más chiquita. ¿Y cómo fue la relación con ellos? O sea, ¿también generaba en ellos el deseo de estar ahí encima? No, me la llevaba siempre muy bien con mis hermanos. ¿Y no te defendían en el colegio? ¡Ah, pila! No, mi hermano era más bien, me apoyaba a mí, o sea, él siempre era, no, que yo estoy aquí, que yo te quiero ayudar, que salgas adelante, siempre estuvo pendiente, nunca me defendió, pero siempre estuvo como pendiente de mí. Nunca ha sido un todo, pero sí estaba ahí. Sí, sí, pero estaba ahí. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí pendiente como hermano mayor, vigilando? Y mi hermanita, pues, le llevo cinco años, pero este proyecto me ha servido incluso para ayudarle a ella, pues, darle consejos. ¿A ella y a mucha gente? ¿Qué consejos das enfrente a esto? Yo a ella le he dicho básicamente que trate, o sea, no ignorar lo que la gente le diga, pero demostrarles que no le importa. ¿Teflón? Sí, pues, que sea fuerte, o sea, que no les demuestre que es débilina por lo mismo, porque no quiero que se le repita lo mismo, que le demuestre a la gente otra cosa y se le convierta en un círculo. Y comunicarlo también con la familia, por ejemplo, los hermanos, los padres, no guardarse esa angustia también. Tratar siempre de hablar ayuda mucho y si uno empieza a hablar de eso es mucho más fácil pasar la página. ¿Y ha pasado ella por algo parecido? ¿Ha habido intentos? No, pues, hay cosas menores, pero yo creo que, pues, menos mal no le ha pasado como nada diferente, grave. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir la historia a manera de introducción hoy en nuestro tema del bullying. Ya viene con nosotros el experto, que fue el que sacó de este lío a nuestra invitada hoy. Así que preparados porque como padres tenemos que estar muy alertas por lo general, yo no sé por qué, todo el mundo se da cuenta y uno como papá es el último que se entera que las cosas no están bien. Así que alertas todos. Yo no sé si el bullying puede empezar desde que están muy bebés, tengo esa duda, porque siento que alguna vez le hicieron bullying a mi hijo y voy a salir de la duda. Las visitas, cuando llegan a ver el recién nacido hacen bullying. ¿No sabe qué? Con la dejada del pañal. Jacoba está muy grande y usa el pañal y en la buseta le decían, tiene pañal, tiene pañal. Esa es una forma de bullying. Sí, pues él lo manejó, él lo manejó muy bien afortunadamente, pero bueno, esto a qué edad empieza, cómo identificarlo y cómo manejarlo como padres que a veces nos sentimos tan impotentes. Nos vamos a la pausa, aquí está el dato y ya volvemos. De acuerdo con estadísticas de la UNI Andes, en el país el 60% de los jóvenes y niños en los centros educativos de primaria y secundaria son las víctimas directas de todo tipo de violencia sin que sus padres o acudientes lo sepan. Mucha atención, seguimos hablando de bullying. 60% por eso es nuestro tema de hoy en Paso a Paso. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 María Antonia, Samantha y Emiliana están hoy en Mamarazzi. Seguimos en Paso a Paso hablando de bullying o de burling, como decían un hijo de mis alguna vez, se están burlando de ese niño, le están dando burling. Decía su hijo. Tiene toda la razón. Burling. Así se debería llamar. Marchar burling. Están burling. Se están burlando y lo están acosando. Vamos a la línea, 268-6033. Teresa, mamá de Fabián, bienvenida Paso a Paso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Teresa. ¿Cómo están? A ver, ¿qué les digo? Felicitándonos por ese gran y maravilloso programa que no me lo pierdo. ¡Qué rico! Yo creo que ya, yo he llamado como ya dos veces con esta, sería tres. Maravilloso. Que venga la cuarta, la quinta, la sexta. Bueno, soy la mamá de Fabián. En este momento él ya tiene 27 años. ¿Qué les digo yo? Yo soy de esas mamás que soy como pendiente de los hijos, cuando llegan tristes, cuando llegan contentos. Yo me acuerdo que cuando el hijo mío tenía por ahí sus siete años, estaban en primaria, él llegaba como aburrido, triste, y le decía, Fabián, ¿qué te pasa? No, nada, mamá. ¿Cierto? Porque no le dicen a uno nada. Y nada, y nada, y nada. Antes de eso, yo le voy a decir, el linde de los cuatro años tiene lentes, ¿cierto? Y yo me acuerdo que, no sé a cuánto, como más de tanto preguntarle, le decía yo, ¿alguna cosa te pasa? Y me dijo, mamá, lo que pasa es que en el salón me dicen cuatro ojos. Entonces le dije yo, ¿cómo así? Y me dijo, sí, ¿quiénes son? Y yo, ah, son tres compañeritos, sí. Y donde me ven, me dicen así, en el recreo, en fin, en el descanso. No me aguanté. Yo fui una de las mamás que no me aguanté eso. Porque lo que le hacen a un hijo, como decían ahorita, yo creo que uno mate y come del muerto, como dicen por ahí vulgarmente. Bueno, ¿cómo le parece que llegó y me fui? Yo fui y lo llevé allá a su colegio. Cuando yo esperé a que todo el mundo se retirara y que cada cual fuera para sus salones, yo le dije al vigilante que si me dejaba entrar, claro, me dejaron entrar y fui al salón del niño. Yo me acuerdo que fue al salón del niño. Y le comenté a la profesora que estaba muy triste, que Fabián no quería seguir volviendo. Yo lo sentía triste, ¿cierto? Cuando llega ahí, me paré en medio de todos esos niños y le comenté que estaba muy triste porque había tres niños aquí que me le estaban haciendo burla a mi niño porque tenía lentes. La profesora se paró y le dije a Fabián que quién era. Fabián no quiso decir quién era. No puse. Le decía yo, mi amor, usted tiene que decirme. De todas maneras, la profesora lo que dijo fue, hágame el favor, usted me va a decir quién de los niños es el que está diciendo esto. Claro, nadie decía nada. Hasta como que se paró uno del susto porque dijo, si no es así, entonces todos los niños van a tener que firmar un libro que era de, yo no sé de qué era. Afirmar la ficha. Cuando llegó y preciso se paró uno y dijo, fue Julano, y el otro dijo, fue Sutano, ¿cierto? De todas maneras, la profesora lo escogió, le dijo, ustedes de todas maneras me van a firmar el libro porque ustedes no tienen por qué estar así burlándose de su compañerito. Yo no sé, yo fui directamente al salón y yo creo que soy de esas mamás como que reacciono ahí mismo. De la única manera, oye pues, ya después de eso, sí, ya después de eso, ya me, ya me, me, qué le digo yo, esperé a que salieran ya los niños y los cogí al otro y le dije yo, ustedes me le vuelven a decir así a mi niño y no sé qué va a pasar. De todas maneras, quiero que me lo respeten porque el día de mañana, no sé, si de pronto te toca también a ti usar lentes, uno no sabe. Fue de la única manera que, como que me, ya venía de una manera más diferente. Sí, eso es santo remedio. Fui otra vez donde la profesora y la profesora me dijo, muy bueno que vino, habló las cosas, porque hay mamás que se quedan calladas y eso no se puede hacer, ¿no? Uno también tiene que enfrentar quién es el que le está haciendo el bullying o el, o como le digo yo, como decía ahorita, burlándose del niño, ahí es donde yo digo. Digamos, Fabián fue uno de esos. Entonces, ahora y por hoy no, ya es un muchacho hecho de derecho, un gran y maravilloso hijo. Les agradezco por haberme escuchado y que estén muy bien. Teresa, a usted muchas gracias por compartirnos esa historia. Eso es santo remedio. Cuando se le aparece a uno la mamá del niño que uno está molestando, uno se queda como pálido y hasta ese día. Pero, ¿cuál será la manera adecuada de actuar? Porque hoy estamos hablando de algo más que una burla, quizá por eso no se llame así. Es una azotadera constante y permanente que genera un montón de consecuencias que hoy también vamos a aprender y para eso está el experto. Está con nosotros Nober Alonso Ruiz, docente del proyecto Unidos en la Diferencia del Colegio Teodoro Herzl. También bienvenido, Nober. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Nober, gracias por estar con nosotros. Nosotros nos enteramos de este proyecto y quisimos traerlo primero para que nos cuente de qué se trata, porque no opera solamente en la institución donde usted trabaja, sino que además ha sido un proyecto muy exitoso que se ha extendido a otros colegios, a otras instituciones educativas. ¿En qué consiste y cuándo salió, cuándo surgió? Bueno, este proyecto surgió en 2006. Yo hice un viaje a Israel, realmente lo escuché, fue en Israel. Esa palabra todavía no se utilizaba como se usa hoy en principios de 2006. Y allá escuché eso. Yo estaba estudiando otra cosa en Israel y tomé apuntes de lo que hacían allá. Allá el viernes, no el jueves, el jueves reunían a todos los muchachos que tenían dificultades y empezaban a escuchar cómo les había ido en la semana. La intención es darle seguridad. Entonces, me pareció algo muy interesante, vine acá, lo puse en un trabajo de clase, yo daba ética en grado décimo, y con ese grupo fue que inicié el proyecto. Yo les dije a ellos, bueno, si ustedes se vuelven expertos, los llevo a otros colegios a dar conferencias. Y fuimos, empezamos a ir a colegios a dar conferencias, entonces ellos asumían, se volvían como expertos en el rol. Primero, se volvían expertos en lo que debían decirle a padres de familia, a estudiantes, a compañeros, a coetáneos, a estudiantes de los diferentes colegios, y que deben decirle a los profesores que también somos parte importante de la solución o generamos también bullying. No hacemos bullying, que de pronto de eso vamos a hablar enseguida, porque es que ahora a todos se les está llamando bullying. Es que hay muchas dudas, ¿cómo se le dice verdad a la gente que sufre de bullying? Que yo dije ahora bullyingada, porque no lo sabía. No, no, son las víctimas, uno utiliza el rol, dice que el rol de la víctima, el victimario y el observador son como los roles principales. Pero lo que te quería decir era que hoy en día se le llama bullying a todo, ¿cierto? Por ejemplo, yo ahora venía bajando, venía escuchando la radio cuando venía para acá y estaban diciendo que le estaban haciendo bullying a Carlos Vives porque Carlos Vives no le había dado las gracias a Shakira en el premio. Dice bullying, es que a todo se le llama bullying. Pero entonces, no, ¿qué es? Porque muchas veces un niño le pregunta al papá, papi, ¿qué es bullying? Vea este, bobo, das cosas que pregunta tan estúpida. ¿Ahí hay bullying o qué es bullying entonces? Definamos qué es bullying. Bueno, el bullying es un acoso sistemático, oigan eso, entre iguales, ¿cierto? Entonces es entre estudiantes. Inicialmente, los primeros que trabajaron en esto, estamos hablando en Suecia, en Noruega, en estos lugares, en estos países, fueron los primeros lugares donde se trabajó esto. Hay un tipo, de pronto si quieren consultar, está un tipo que se llamaba Peter Paul Heinemann, que era un doctor, que fue el primero que observó a los niños en este tipo de situaciones. Y otro, que es el experto a quien se le atribuye la palabra bullying, que ese se llama Dan Always. ¿Eso fue en qué época? Eso es en los años 70. O sea, la palabra viene desde por allá, desde los años 70. Pero se volvió muy famosa cuando la sacaron a relucir en Estados Unidos, en el año 2000, cuando hubo un ataque de unos estudiantes que mataron a otros con unas armas en un colegio. Entonces, la primera condición que se tiene que dar es que sean traiguales, para que exista el bullying. Que sean traiguales y que haya alguien que asume como el poder frente al otro y haya un sometimiento. Es continuo. Un pisoteamiento permanente. Sí, es continuo. Puede ser de manera psicológica, física o verbal. Por ejemplo, cuando hemos trabajado en algunos colegios femeninos, cuando preparo a los estudiantes, porque ellos mismos son los que dan la conferencia, por ejemplo, aquí la estudiante está siendo preparada para eso, para ayudarle a otra gente, la que pasó ahora, Mariana. Ellos lo que hacen es que de manera sistemática los estudiantes acosan a los otros y mantienen un miedo. Por ejemplo, hablamos ahora de los femeninos, en el colegio femenino. El colegio femenino, uno como profesor, uno está parado en el tablero. Y en un segundo, en un segundo ellas se miran, se hacen carita, miran a la otra mano y uno voltea. O sea, es decir, es mucho el bullying psicológico. El físico es más para los hombres, porque se voltean y de pronto agreden. Se dan de los dos en la otra. Y el verbal. Es muy común también. Entonces, tiene que ser psicológico, verbal, ¿cierto? Físico. Físico. Continuamente y con la intención, o sea, el que lo hace, tiene la intención de hacer que el otro se sienta mal, que sienta miedo. Por debajearlo, ¿no? Desde que entra ese estudiante, desde que entra a la puerta del salón de clase, ya ubica a los que lo victimizan, a los que le hacen acoso y ya tiene miedo. Y ya está esperando que mira pasar hoy. Es una cosa muy dolorosa. Para hacer claridad con lo que entonces planteaba Leo ahora, de si nosotros los padres les hacemos bullying a los hijos a veces con ciertas cosas que les decimos. ¿Usted tiene ahí varios ejemplos? Oh, me estaba apuntando aquí ahorita. No, muchas veces uno le dice, usted si es bobo o no llore, pues como una niña. Se va a venir a llorar como una niña, usted no está para llorar, no sea nena, no sea flojo. Ese tipo de cosas que muchas veces puede caer en el error de un padre. Sí, en un error gravísimo. Porque, vea, lo que pasa es que los muchachos, a veces los padres de familia llegan a los colegios a hacer el reclamo, ¿cierto? Pero muchas veces no se dan cuenta de que los jóvenes o los niños actúan de la manera como le han enseñado a actuar. Ahora, por ejemplo, Mariana decía que a ella le hacían cosquillas y ella actuaba de manera así como nerviosa, ¿cierto? Y de pronto con... Medio histérica. Histérica, ¿cierto? Yo recuerdo que una experiencia en esa formación que he tenido con ella, algún día alguien le chuzó la costilla, pero ya estábamos en el trabajo, y ella se volteó y en pleno clase le dijo, te gusto, porque me andas tocando, te gusto. Hasta ahí. Y los compañeros, ¡uy! Entonces, eso le va dando seguridad a ella por ver la reacción que hay entre todos. Eso genera inseguridad en los hijos. Y esa inseguridad es la misma inseguridad que ellos muestran en el colegio, porque ellos actúan así. Es decir, ellos actúan por reflejo, ellos aprenden desde muy pequeñitos, ellos van asumiendo la manera como sus papás les muestran las emociones. Hay una frase que podría resumirlo, que uno trata como ha sido tratado. Claro, entonces, ellos, si los tratan de manera tranquila, como te fue, por ejemplo, cuando a uno le dicen, mami o papi, me están pegando en el colegio, me están molestando, si uno le dice, vea, no sea bobo, defiéndase, es que usted es bobo. No se ve pegar, pégale usted también. ¿Qué va a pasar? Claro, primero que si él tuviera la capacidad para defenderse, la queja sería otra, que él le está pegando a otros, ¿cierto? Eso sería una situación. Entonces, él lo que hace es, claro, como yo no soy capaz de defenderme, no te vuelvo a contar. Se crea una doble desconfianza. Claro. Porque hay una desconfianza con el papá. En qué momento los hijos perdieron la confianza, ¿cierto? Se sienten inseguros con ellos y así se sienten inseguros también en el colegio. Y actúan de manera insegura. Ha tocado ahí varias cosas importantes para que las desarrollemos, pero vamos a la línea. Porque está María Elena en la línea, mamá de Luisa y Gabriela. María Elena, bienvenida paso a paso. Ay, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Les voy a contar mi experiencia. Adelante, te escuchamos. Luisa, mi niña mayorcita, la que tiene cuatro años, está en Jardín. Ella un día llegó toda triste. Me decía que porque ella tenía el cabello tan cortico, que ella lo quería tener liso y largo. Como lo tiene una amiguita que es de cabello liso y lo tiene muy larguito. Pero nosotras, como somos crespitas, nuestro cabello pues crece más lento. Yo le explicaba eso a ella. Entonces, ella se puso muy triste por eso. Entonces, yo le explicaba que todos tenemos bellezas diferentes. Entonces, yo le dije, usted tiene que aceptar su cabello crespito como es, porque nosotras somos crespitas. Es hermosa, mi niña es linda, tiene su cabello crespo. Pero los niños son bastante crueles al momento pues como de hablarle a sus compañeritos. Entonces, lo que hicimos, la mamá de la amiguita y yo, fue pararlas frente al espejo y decirles, ustedes son lindas, mírense en el espejo, ustedes son bellas. Entonces, yo creo que eso viene mucho desde las casas. Los papás que eduquen desde sus casas a los niños a respetar la diferencia de los demás. A respetar su color, su color de cabello, su cabello pues en sí, su forma de cabello. O sea, las diferentes cosas que tiene cada niño. Eso va muy desde el hogar, que cada papá pues como que les enseñen y los eduquen y a respetar a los demás. Esa es pues como mi experiencia, muchísimas gracias. A ti, María Elena, muchas gracias por llamar. Que tiene que ver con lo que estaba diciendo el profesor, ¿no? Y de ahí pues hay una pregunta obligada que no sé si quedó del todo resuelta y es por qué al niño o la víctima a quien le hacen bullying generalmente no cuenta. O sea, tan fácil que es denunciar, decirle a un profesor, echarlos al agua, que los sancionen. Pero no, pasan un montón de meses en los que estos niños tragan y tragan y luego empiezan a somatizar y se enferman, no comen, les va mal en el colegio. Y me adelanto a los síntomas pues para estar atentos, pero la pregunta concreta es ¿por qué no denuncian? ¿Qué es lo que los intimida tanto? O sea, hay algo que, no sé, hay algo... O sea, uno la falta de confianza en los papás frente a una reacción como si es que es bobo, defiéndase. Ay, no, entonces yo para qué le vuelvo a contar. Cuando yo estudiaba era lo igual. Pero entonces, ¿qué debería hacer un papá? ¿Cuál debería ser la respuesta correcta? Porque la más frecuente es esa, o sea, bobo, defiéndase. O sea, la respuesta correcta es primero escucharlo, escucharlo y hacerlo sentir querido, ¿cierto? Yo le digo a los padres de familia, cuando hemos hecho escuelas de padres, les digo, vea, tráguese esa rabia. Porque la reacción que usted tenga es la misma reacción que él va a tener en el colegio. Es decir, ¿cómo así? ¿Y qué hizo el profesor? No, vamos a... Esa reacción nerviosa es la misma en otra escala como cuando te... Las neuronas espejo. Claro, eso. Cuando te echó en la costilla, vos te volteas y dices, pero no me moleste. ¿Cierto? Y eso le gusta al otro. Pero si lo haces de manera tranquila, ¿cómo así? Y bueno, ¿qué has hecho? Devolverle la pregunta. Pero decirle, no te preocupes que de esto vamos a salir juntos. O sea, involucrarse con él. Te preocupes que hay... Vamos a hablar con quien tengamos que hablar. Por ejemplo, a veces uno... Y preguntarle... Mira lo que sucedió con el caso de la que llamó, de la persona que llamó. Decía, a ver, ¿quién te molesta? No fue capaz de decir quién lo molestaba. Porque además de eso, a veces el otro lo mira y le dice, ojo, pues, ojo. Si me vas a echar al agua, más adelante... Nos vemos a la salida. Nos vemos a la salida. Y hay un miedo, hay un miedo que ya está generado. ¿Esa reacción fue correcta o ella debió primero preguntarle? O sea, oye, ¿tú quieres que yo vaya al colegio y resolvamos esto? Porque a mí se me aparece mi mamá en el colegio y trágame en tierra. Claro. El sapo, ay, pobrecito, no puede ir sin la mamá, la tuvo que llamar para que lo defendiera. Pues eso es otro montón de argumentos. Sí, hay casos en los cuales eso ha funcionado, por ejemplo, este caso y en algunos muchos otros casos. Pero a veces es complicado. Es decir, madres de familia o padres de familia que han llegado hasta pegarle a estudiantes, eso no sirve. Eso empeora la situación. Entonces yo digo, no, ¿qué voy a decir yo a mi mamá para que vaya y arme de pronto un show allá en el colegio? Entonces empiezan a callar. O sea, hay muchas situaciones que no creemos que sucede, pero hay muchas situaciones que van generando en ellos ese nervio y ese miedo para poder contar o para poder reaccionar de una manera distinta. Hay estudiantes que les pueden decir el apodo que sea y se ríen, se ríen con los otros, molestan, no les interesa que los traten de hacer sentir mal. Y los otros, pues se aburren. Por ejemplo, si a mí me chuse en la costilla y yo no reacciono, este es el otro, se cansa, ¿cierto? Pero hay que enseñarle, hay que enseñarle a saber, o sea, no es ignorar. A contrarrestar eso. No es ignorar porque nada de lo que sucede alrededor de nosotros, nada pasa desapercibido, todo nos afecta, absolutamente todo. Entonces decirle, bueno, ¿y cómo hablaste con él? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le respondiste? O sea, buscar la manera de que se sienta seguro, ¿cierto? No utilizar esas frases. Ah, es que usted nunca hace la tarea, es que usted siempre, es que usted, es que usted, esas frasecitas de siempre, nunca. Estoy mamada, me tiene mamá. Y el tonito acusador generan en el otro ese miedo. Entonces ellos terminan no contando absolutamente nada, simplemente por miedo a que lo sigan acusando o porque no sienten, o sea, sienten que contar o no contar es la misma cosa. No, a ver, ¿desde qué edad puede presentarse el bullying? ¿O es catalogado como tal? Ahora decíamos los niños no tienen filtro y a veces no son conscientes de lo que dicen, pero llega una edad en la que sí son conscientes y entonces ¿a qué se le llama bullying y a qué no se le llama bullying? También la llamada decía que en el jardín la molestaban por su pelo, yo ahora contaba con el pañal de Jacobo, por ejemplo, cuando no había dejado el pañal. ¿Eso es bullying? No, a ver, primero que todo, bueno, tiene que ser continuo, reiterado, pero hay una edad, es decir, yo trato de ubicar eso en más o menos en quinto, sexto grado, que ya estamos hablando, a veces algunos niños son mucho más, es decir, más avanzados que otros. Entonces, tienen la capacidad de decir, de proyectar a un futuro el daño que están haciendo y de saber que van a someter al otro y mantenerlo allí y mantener ese sometimiento porque ellos no pueden dejar de molestarlo porque la idea es continuar el miedo. Eso yo lo veo por ahí en quinto, sexto, un poquito antes del grado escolar porque antes los niños simplemente están en ese roce de construir su personalidad, es normal, es normal que el uno grite, que el otro llore, que interactúen, que a veces se den apodos, pero lo que no es normal es que los profesores o que los padres de familia lo dejen pasar como si fuera una bobada, decir, bueno, ¿y qué hiciste? ¿y cómo te sentiste? Pero digamos esos episodios que se presentan cuando están así chiquiticos, ¿sirven para prevenir el bullying? Claro, 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 no podemos dejar pasar por algo. O sea, no es bullying, pero sí sirven para... Ni convertirlo en un problema porque todavía no se ha convertido en ningún problema. Los niños en ese roce es cuando están construyendo su personalidad, es decir, ahí es donde yo me convierto en líder, donde el otro se convierte en seguidor... Y cuando se presentan esas edades que es gran parte del público que quizá nos ve y llegan con esas expresiones de es que me dijeron esto, me dijeron lo otro, que mi pelo crespo, que mis gafas, que muy orejón, no sé, las burlas frecuentes a un niño de 3, 4 años que ya empiezan, digamos, a manejar un lenguaje en el que uno dice, bueno, le están haciendo bullying, ya sabemos que no es por su desarrollo mental y cognitivo, pero ¿qué decirle a un niño de 3, 4 años que empieza justamente para formarlo para que no sea víctima del bullying? Lo primero es que lo que le vaya a decir es algo tranquilo, pero tiene que ser calmado, ¿cierto? Porque es la manera como él va a reaccionar frente a ciertas situaciones, de manera tranquila, escucharlo y decirle... Por ejemplo, como decía la mamá, mírate en el espejo, mira cómo eres de linda, mira cómo te queremos, como... Lo que está buscando el niño en ese momento es ese amor de los papás, ¿cierto? Y hay que demostrarle amor, ¿sí? Pero también, que es algo muy importante, ¿qué le podrías responder tú? Por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo con estos estudiantes que han sido víctimas, yo los entreno, ¿cierto? Para tener respuestas asertivas, donde no se sientan mal, ¿cierto? Ni que ataquen a otros, ¿cierto? Yo hago el trabajo de entrenamiento, no solamente en el colegio, sino en otros colegios que me han buscado. Y yo lo que hago es que llevo un proceso de entrenamiento como una especie de coach y le voy diciendo, bueno, ellos me van contando toda su historia, que esa es otra cosa importante. Ellos quieren contar su vida y a veces no tienen a quién le contarle, se sienten muy solos. Y ellos empiezan a contar. O sí tienen, pero muchas veces uno le cuenta la vida más fácil a alguien que ve por primera vez o con quien no tiene tanta confianza, entonces se abre una puerta de ella. Entonces, buscarle la manera de que responda de una manera asertiva. O sea, por ejemplo, la respuesta que ella le dio, te gusto. Lo desbarató. Desbarata el que sea. Mira, ahora que hablaban de cuatro ojos, una estudiante mía le decían cuatro ojos, le decían todo eso. Se convirtió en la personera del colegio, ¿cierto? Yo hacía actividades y traía a estudiantes de otros colegios para que ellos le hicieran dinámicas y convivencias. Ellos entrenaban para eso. Y yo un día le dije, mira, tú debieras estudiar psicología. Y yo, no, yo quiero estudiar medicina. Yo quiero ayudar a la gente, pero quiero estudiar medicina. Y empezó a estudiar medicina y después empezó a estudiar psicología. Se volvió la personera del colegio. O sea, ¿cómo convertir un problema? Que eso es importante. Los padres de familia pueden convertir algo que parece un problema en una oportunidad de crecimiento. Y eso es lo que debemos hacer. Cuando está sucediendo eso, hay que buscar la manera de que los niños se sientan bien, se sientan seguros. Convertirlo en una oportunidad. Convertirlo en una oportunidad. Tiene que ser así. Vamos con Luz Helena, que está en la línea. Luz Helena, bienvenida paso a paso. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por llamarnos. ¿Qué nos quieres contar? A ver, muchas gracias por la oportunidad. A ver, yo tengo una niña, una niña muy pila, por cierto. Es chiquita, tiene siete años. Y a ella me la han promovido de primero a otro grado, a segundo. Por ser pila, a veces ha sufrido lo que llamamos motoneo. Si no me da la tarea, la voy a molestar todo el día. Cosas como eso. Ha sido tan extremo, a veces el problema, que me la mandaron de psicólogo. La psicóloga le ha ayudado mucho, la verdad. Pero a veces siento que, no sé si todos, pero hay profesores que no ayudan mucho. Porque en primera instancia cuando hablé con la profesora, lo que me dijo es, es que usted quiere que yo se la meta en una burbuja. Y yo no pretendo eso. Yo creo que ningún papá tampoco quiere proteger tantísimo a su hijo, que después cuando salga la burbuja sea un problema mayor. Entonces yo pienso que es como un conjunto. El trabajo en casa, el trabajo de profesores, y ya cuando le toca con psicólogo, entonces es un trabajo de tres y hasta de cuatro personas con un niño pequeño, que no es fácil. Pensando en lo que ustedes dicen, hay que hablar mucho con ellos, hay que darles la confianza de que el todo, hasta si se le paró una mosca, que se lo cuenten a uno. Es difícil, pero en ese proceso es donde se empiezan a ver resultados cuando un niño es abusado en cualquier campo. Entonces, qué bueno que ustedes traten esos temas, qué bueno que la parte docente esté más dispuesta a ayudar. En el caso mío, pues no mucha ayuda se recibió, pero igual yo busqué ayuda por fuera y estuvo en psicología, y me han ayudado mucho, y a la niña, la niña le han ayudado muchísimo, muchísimo. Lucelena, gracias por tu testimonio. Muchísimas gracias. Pues todo que ver, el papel de los docentes además en este tema del bullying. Vamos a hacer una pausa, pero no ver, anote ahí porque con eso volvemos. Nos vamos a la pausa con nuestras grandes citas pequeñitas. Aquí está la de hoy. Yo soy la tía. Tía. Hola, mi amor, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cómo estaban las tareas? Muy bien, tía, estaban muy difáciles. Esto lo dijo Jaime Andrés, de cuatro años. Tareas difáciles, es lo que todos quisiéramos. Ya volvemos. No, 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 no. ¡Gracias! De paso a paso seguimos hoy con nuestro experto hablando sobre el bullying. Él decía ahora el ejemplo, pues habrá visto a la mamá haciéndose una mascarilla de chocolate y está haciendo absolutamente lo mismo. Dejamos planteado antes de irnos al corte el papel de los docentes en todo este tema del bullying. Decía nuestra llamada ahora María Elena que encontró poco apoyo con el caso de su hija y ahora descubrimos que entonces no puede haber bullying de profesores a niños. O se le mal llamado bullying, o que los papás dicen es que este profesor se la tiene montada a mi hijo. Lo que pasa es que hoy en día ya la palabra bullying ya la volvieron, pues todo lo que es molestar es bullying. Entonces ya uno frente a eso no puede hacer absolutamente nada, ya todo parece ser que molestar es bullying. Desde el punto de vista técnico no es correcto, ¿cierto? También las raíces dicen bullying, viene de toro, viene de torear, toreando, pero también dicen que no, es decir, porque eso es una expresión sueca, ¿cierto? Una expresión o noruega, pues es decir, de estos países. Entonces de pronto el significado no está directamente relacionado con toro. Pero hoy en día se acepta que se diga que es bullying cuando le están molestando sistemáticamente o continuamente en cualquier situación, pues no debería ser así. Ok, y entonces el papel de los docentes. El papel de los docentes, bueno, mire, a veces a los docentes nos queda difícil, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un salón de muchos estudiantes y a veces uno no encuentra, pues, hay algunos docentes que ven situaciones y para no dedicarle tanto tiempo a eso. Se hacen los locos. Se hacen los locos. Otros sí hacen, ¿cierto? Porque lo importante es no dejar pasar ninguna situación, es decir, no dejar pasar ninguna injusticia, porque realmente esas son injusticias que se están dando dentro del salón de clase. El estudiante, el profesor debe tratar de solucionar los conflictos. Por ejemplo, cuando uno va a solucionar un conflicto de bullying, donde hay una víctima y un victimario, uno debe evitar confrontarlos inicialmente, ¿cierto? Debe escucharlos por cada uno, escucharles su historia, ¿cierto? Motivarlos, motivarlos y saber motivarlos, porque a veces cometemos errores. Por ejemplo, traen una tarea y un estudiante que lo ha molestado mucho trae la mejor tarea, ¿cierto? Y yo le comparo la tarea con la del resto. Si vio, aprendan, vean cómo él hace la tarea, pero es que ustedes el resto hacen unas cosas. Nos hizo quedar como un sapo. Pero mira, yo estoy tratando de hacer el bien como profesor, ¿cierto? Porque uno cree que está... Pero terminas pecando. Pero termino pecando porque cuando yo salgo del salón de clases, lo dejo ahí con esa situación y empieza, ah, sapo, bobo, sí, bobo, ¿para qué entrego la...? Entonces, a veces nosotros debemos medirnos, por ejemplo, decirle un apodo a un estudiante es mucho más complejo que se lo diga un profesor a que se lo diga un estudiante, ¿cierto? Entonces, debemos medirnos o burlarnos del apodo que le dijo un estudiante a otro estudiante. Debemos ser cautos con las reacciones. Debemos también observar en nuestro salón de clases quién nunca habla. ¿Quién nunca habla? Porque, no sé, porque en algún momento alguien se burló de ellos o porque a veces, o porque yo como profesor pude haberlo dejado en mala situación. Entonces, uno debe ir aprendiendo esos tips para poder evitar, intervenir, prevenir ese tipo de situaciones del bullying. No, pero ¿a qué signos estar atentos? Ahora decíamos que hay muchas situaciones que llevan a los niños a no contar, sobre todo a los padres. ¿Cómo a qué comportamientos estar atentos nosotros en casa frente a los niños para detectar un posible caso de bullying? Hay que leer, leer el rostro del estudiante, del hijo, ¿cierto? Hay que saberle preguntar. Por ejemplo, si yo le pregunto a mi hijo, ¿cómo te fue? ¿Bien? De pronto buscar otra forma de preguntar, ¿cómo te sentiste hoy en el colegio? Y la manera como reaccionas, si no quiere hablar, si habla, si se siente, ah, no, no me pregunten, ¿cierto? Es porque alguna cosa puede estar pasando de fondo y hay que buscar alternativas para conversar. O sea, sáquelo de la casa, lléveselo a comer helado, empieza a preguntar cosas distintas a eso. Y vaya llevándolo, cuando ya tenga confianza, vaya llevándolo al tema, ¿cierto? Al tema de cómo se siente en el colegio. O tirarle ejemplos, mira, hay gente que se la monta a otros. Ah, yo he visto eso, ¿cierto? Entonces, ahí uno descubre, si es observador, los observadores son muy importantes, ¿cierto? Los observadores son necesarios para poder solucionar, porque son más. En un salón de clase, víctima es un 5%, un 10%, ¿cierto? Victimario también un 5, 10%, pero los observadores son el resto. El 90% del salón son observadores, observadores que se ríen, observadores que se quedan callados, observadores que no hacen nada, observadores que se quedan quietos. Pero uno tiene que motivarlos a ellos para que no permitan ningún tipo de injusticia en el salón. De hecho, leía, hay un método finlandés, el método Kiva, ¿cómo se llama? A propósito del bullying, que busca es eso, impactar sobre los observadores para que sean ellos los que se pongan del lado de la víctima, más que afectar o ir directamente al acosador o a la víctima. Y eso es importante. Yo, por ejemplo, el trabajo como yo lo hago es que yo entreno a la víctima, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, si él aprende a responder de manera asertiva, el otro no va a encontrar como ese feeling, pues esa respuesta que él está buscando. Mónica preguntaba por la víctima, pues yo pregunto, ¿hay unas características que uno puede ver en un hijo cuando es el hijo de uno, el acosador, por ponerlo uno en primera persona, el que hace el bullying? Uno le pregunta cositas y cuando él se burla mucho de los compañeros, cuando él habla mucho de los compañeros de manera agresiva, de manera burlesca, de manera... Así puede estarse comportando en el colegio, ¿cierto? Y de pronto a uno le ponen la... como padre de familia le ponen la queja y uno, ¡ah! Es que ese es el bravucón, ese es el... no sé. Hay estadísticas que dicen que los victimarios, ¿cierto? Los victimarios son los que más tienden a tener depresión en un futuro porque se sienten solos, porque la gente no anda con ellos porque los quiera, sino porque les tiene miedo para que no se las vaya a montar. Entonces, en un futuro empiezan a sentirse mal, solos. O sea, terminan siendo la víctima. Y terminan depresivos, o sea, ¿por qué? Porque se casan y creen, como les ha funcionado siendo violentos, se casan, entonces violentan al hijo, violentan a la esposa, van a trabajar y... o sea, todo lo hace de manera agresiva porque parece ser que le ha funcionado. Mejor dicho, piedra, papelita y tijera. Muchas gracias, Noe. Un tema muy interesante. Algún día quisiéramos tener aquí una sesión de entrenamiento. ¿Cómo entrenamos a los hijos? Sí, me encantaría. Hombre, con mucho gusto. ¿Nos la queda viendo? Claro que sí. Comprometidísimo. Listo. Va para esa, Leo. Fin de semana, ya nos tenemos el lunes. La próxima semana empieza una semana muy interesante en esta ciudad, es la Semana del Buen Trato. Maravilloso. Y nosotros, comprometidos con ese tema, hablaremos de violencias obstétricas. ¿Qué es? ¿Quiénes las sufren? ¿Cómo se producen? ¿Cómo detectarlas? ¿Cómo evitarlas, sobre todo? Y eso, ¿en qué afecta? ¿La madre? ¿El vínculo? En fin, un montón de cosas interesantes que hablar. Aquí estaremos, ese era nuestro tema del lunes. Recuerden, repeticiones, sábado y domingo a las 9 de la mañana. Esto es Paso a Paso y aquí te ves. Chao. Chao, chao. Chao.